El CITUS 48 Artistas se integra en la plataforma Latitud 1x1 Ecuador, campaña impulsada por la Superintendencia de la Información y Comunicaciones. El objetivo es brindar herramientas a medios de comunicación para que cumplan con el 50% de la programación de música nacional en sus espacios, tal como lo dicta la Ley Orgánica de Comunicaciones. Latitud 1x1 Ecuador es un banco musical en el cual los artistas ecuatorianos pueden cargar sus canciones y los medios de comunicación, descargarlas para su difusión. En cumplimiento con el artículo 113 de la Ley Orgánica de Comunicaciones, esta normativa establece la figura del 1x1, una herramienta que fue creada por la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom. Recordemos que el artículo 103 tiene una transitoria en la ley que habla de tres años de progresividad para que los medios puedan alcanzar. Dicen el primer año el 20%, en el segundo año el 35% y en el tercer año ya el 50%. La Ley Orgánica de Comunicaciones cumple tres años el próximo 25 de junio del 2016 y entonces estará en plena vigencia el artículo 103 que dice que los temas deben sonar en un 50% en igualdad. De ahí parte la iniciativa. ¿Qué significa esto? Que por cada un tema extranjero debe sonar un tema ecuatoriano en las radios del país. Latitud 1x1 Ecuador se lanzó el pasado 30 de enero en Quito y actualmente cuenta con un registro de 748 artistas, 195 medios de comunicación y más de 1.700 canciones subidas y descargadas. Entonces esta plataforma da la oportunidad a los artistas ecuatorianos de subir su material a la web y tener ese contacto directo con todos los medios de comunicación. Ya el artista creo que no va a tener la oportunidad de ir a visitar y a tocar las puertas como se hacía antes, sino que ahora los medios de comunicación van a poder descargar el material de nosotros dependiendo su necesidad en la programación que ellos tengan y pues vamos a llegar de esa manera más fácilmente a nuestro público. normativa y herramientas que sirven como incentivos para el talento ecuatoriano. Shirley Sosnavas, Telerama Noticias.